Bienvenidos sean todos ustedes una vez más, estamos aquí reunidos los mosqueperros en esta ocasión para revisar al ganador o uno de los ganadores que va a ser de los mazos de los suscriptores, me han enviado hartos mazos súper entretenidos, pero me decanté por este más que nada por la originalidad, más que por la competitividad, yo diría que este es uno de los mazos más débiles de los que en consistencia en relación a los que me enviaron los otros, por ejemplo había un pícaro de armas súper bueno, este le cuesta más ganar, es complicado. Porque hacer un paladín de mecatún es complicado, paladín actualmente no es una clase que tenga grandes herramientas defensivas para asegurarse de llegar al final del juego, pero se puede hacer, increíblemente se puede hacer, van a haber dos mazos, uno a la izquierda y uno un pelito más a la derecha. La versión original que nos envía nuestro amigo Mikuo es el de la izquierda, donde podemos ver un mazo que ocupa el regal misterioso y las sinergias con los secretos para filtrar el mazo sumamente rápido y finalmente, gracias al ejército infinito de Kangor, más una igualdad, hacer un OTK, habiendo jugado previamente dos lanzamisiles y a mecatún. ¿Se puede? Sí, pero re peludo. Primero, que no te maten en los primeros turnos se complica y segundo, se complica porque te obliga a jugar un montón de cartas en antelación, te obliga a gastar 22 de maná en antelación, que es jugar dos turnos de lanzamisiles, que no son la carta más potente, y jugar un mecatún por 10 maná, un 10-10 que no hace nada sin impacto en mesa. Eso te complica, la verdad es complicado. Yo por eso le metí un poquito de mano, hice un poco de trampa, porque me gustó la idea y dije, a ver, cómo podría mejorarla un poquito, o según yo, darle más consistencia, lo dejo a su criterio si es mejor o peor que el original, por eso voy a dejar los dos mazos y los dos códigos. El que hice yo, lo que hice fue tratar de que el combo no tuviera que pasar por mesa, me pasaba que si jugaba, por ejemplo, contra chamán o contra sacerdote, si te robaban una de las cartas, no sé, jugabas un lanzamisiles y lo usabas en tumb, o te lo transformaban cualquiera de los tres, el combo ya se moría, no tenía sentido, y es preferible en ese caso que las piezas no tengan que pasar un turno en mesa, sino que se jueguen directamente, por eso en la otra versión, la gracia va a ser descontar a mecatún, el combo va a ser hecho con mecatún, piromántico salvaje, igualdad una vez que hayamos gastado todas las cartas. Para eso vamos a usar los descuentos, dado que el combo cuesta 14, tenemos que conseguir 4 descuentitos. Emperador Taurizán nos puede dar 3 si golpeamos cada una de las piezas, y llevamos 2 copias de galvanizador para reducir más el coste de mecatún. Si todo sale bien, incluso nos puede sobrar un maná, y sigue, en lo que sí respeté totalmente la idea, es usar al rival misterioso como una herramienta de filtrar el mazo lo más rápido posible, vamos a sacar todos los secretos sumamente rápido, lo que sí agregué tal vez un poco más de robo, con cartas como el acólito del dolor, alguna carta para romper el turno oponente como orador del signo por sobre el alfasá que ha corazado, y la inclusión del rayo reductor, que me parece una mejor opción cuando tu oponente es tempo, y te ha jugado bichos muy potentes en mesa, en turno 5, poder dejarlos como un 1-1 te ahorra mucho daño, y te puede servir en trabajo en conjunto, tanto con consagración como un piromántico salvaje, para deshacerte de la mesa. La he pasado bastante bien, no te puedo decir que sea competitivo, no les voy a mentir, le cuesta ganar este mazo, pero creo que con los arreglos que se han hecho, y además el hecho de que la gente nunca se espera enfrentarse a un secretún, te permite jugar y a veces ganar algunas partidas sorprendentemente bien, nadie hace un mulligan contra este mazo, y a veces cuando ven al rival misterioso piensan que esto es una suerte de tempo, un paladín secreto, y se quedan un poco así, what the fuck, cuando ven a Mechatoon, hoy ya es demasiado tarde para que hagan algo, vamos a probarlo eso sí, obviamente como tiene que ser, ojalá ganemos una, no les, a ver, no les digo que vayamos a ganar, sí o sí, porque está difícil, pero ojalá, y aquí creo que nos están viendo todas las cartas, a ver, vamos a tratar de arreglar esto aquí, no, eso no, no, eso tampoco, ¿qué estás haciendo Juan? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? todo nuestro trabajo de edición a la creta, ya lo vamos a dejar ahí, es lo mejor que puedo hacer, nos toca contra Leo, ojo, mira, rival misterioso me gusta tenerlo en la mano, ojo, sabiduría oculta tampoco, una mala carta piromántico, necesito uno para el combo, pero puedo usar uno, y me parece bien, rayo reductor va a servir si es agresivo, así que me voy a quedar con esta mano, no es la mejor mano, me gustaría tener tal vez un acólito, o algún secreto con impacto en mesa, pero, me la voy a jugar, porque aquí hay que jugársela, mira, ya tenemos, estas dos, nos falta Mechatoon, y ya tenemos el combo en la mano completo, es de arma, si es de arma, esto es una carrera contra el tiempo, mira, ya podemos usar uno, así que lo vamos a dejar aquí nomás, porque así podría ser piromántico, igualdad, o piromántico, moneda, y deshacerme algunas cosas, parece que es de últimos alientos, porque si no hubiera jugado su arma, la Kingsbane, me gustaría guardar la moneda, para sacar el regal misterioso, más rápido, pero tampoco quiero estar tragando, tres de daño, todos los turnos, así que nada que hacer, ahí él se puede entretener, tiene algo con que gastar el turno, y yo al otro turno, no sé, voy a tratar de ir con acólito, ahí estaba la Kingsbane, mira, viene bien eso, necesitamos el robo, aquí es un poco arriesgado, tirar el acólito, no quiero quemar cartas, porque aún me falta encontrar a Tauri San, me falta encontrar a Mecha Toon, y un galvanizador, que son, puedo quemar un galvanizador, pero no puedo quemar dos piezas de esas tres, ¿qué va a hacer? ya empieza a meter presión, esto es peligroso, esto es una carrera contra el tiempo, ahora el otro turno, nos va a hacer robar dos cartas más, así que ojo, bien, tenemos a Tauri San, no me gustaría quemar a Mecha Toon, eso sí, así que vamos a tirar esta acá, vamos a lanzar esta, vamos a lanzar acá, al otro turno voy a tratar de filtrar los secretos ya, bien, lo alcanzamos a robar, no, eso da lo mismo, ahora tenemos que conseguir un galvanizador, solo uno, el fin está cerca, nos quiere hacer robar más, nos quiere hacer quemar el mazo, así que para nosotros eso no nos viene mal, vamos a tratar de gastar cartas nomás, no, da lo mismo esa cuestión, no, necesito un galvanizador, no, filtramos, no me gusta tener cartas cartas en la mano, pero no veo bien cómo gastarla, a ver si se puede entretener con eso un rato, y que me deje de quemar cartas, necesito un galvanizador, uno, este hombre no sabía, se nota que este jugador no estaba en los tiempos de, en que, o sea, en el que se jugaba el rival misterioso, porque usted sabe qué secretos van, y si no lo mató en este turno, es un cagazo esa buena, si tiene algo es que se adelantó, si no se adelantó es que no sabía, no sabía, oh, lo pillamos, menos mal weón, ya tenemos el combo, así que no nos importa quemar el resto de las cartas, tengo que deshacerme del robo, eso sí, vamos a tratar de sacar un descuentito, que ya tenemos todas las piezas, y tenemos una mano súper grande, lo presionamos también, que a tiro letal, ya, aquí el cagazo es que tenemos cartas cara en la mano todavía, que eso no me gusta, y que no podemos protegernos del arma, esa no quería quemarla, pero bueno, listo, no quiero robar después, así que, a ver si nos resulta, la primera está difícil, yo creo, ese mazo es potente, y si me hace robar, al final me puede tragar mucho daño y fatiga, un vengar no me sirve de nada, puedo usar aquí un consagración, que me está pegando a la cara, ese es el problema, me está pegando a la cara, con la armita esa, tengo dos turnos, que es poco, a maldita gente traijardera, que no se puede divertir en este juego, por eso estamos en esta condición, vamos a tratar de distraer su atención, de nosotros, poniendo el birro potente, potente en comillas, un acólito, un acólito, no, no está pegando, pero, cabezazo, súper interesante, no, no pudimos, bueno, el primer intento, hay que ver, nos empezó a azotar la cara, difícil hacer algo, así que, así que bueno, que hacerle, y, nos rendimos, vamos, una más, una más, vamos que se puede todavía, cuánto tiempo nos queda, nos queda caliente todavía, podemos intentarlo, como pierdo estrella, jugando esta juega, a ver si nos saliera, un mazo lento, pero lento, lento, esta juega no fue lenta, fue súper bien, tú no vi, ya nos estaba pegando, con un arma de nueve, que rabia, yo siento que pudimos, verlo hecho, pudimos, estuvimos cerquita, de hecho, a ver qué pasa, que no nos toque, un adversario, muy agresivo, más furion, depende, depende de qué tipo sea, y qué tan bien le vaya, partiría con este, tengo moneda, puedo hacer favor divino, porque él va a rampear, va a robar carta, me voy a quedar con todo, voy a asumir, que él es una suerte de combo, que va a rampear, se va a llenar de mano, o sea, se va a llenar la mano, yo puedo usar favor divino, y luego descontar, un montón de cartas, en poco tiempo, voy a asumir, que es así, vamos a hacer así, entonces, por lo mismo, tengo que estar gastando cartas, para que mi favor divino, valga la pena, viste el rampea, aquí esto no nos va a servir, hasta que él robe, mucho, lo bueno es que aquí podemos, jade, no tan bueno, como se esperaba, si es jade, es lento, con lo rápido, que puede hacerte combos, el druida, es complicado, si pudiéramos robar dos cartas, aquí estaría, uy, menos mal, weón, sin los descuentos, del emperador Tauri, se andamos cagados, así que nos salvamos, pero por poquito, por nada, fue un cueazo, al 1-3, no, al otro, al otro tenía que ser, pero mira, agarramos el toro, por las hastas, ahora se va a comer, el giro de tempo, por haber usado una rata, nosotros nos dio un 6-6, que nos viene súper bien ahí, no vamos a usar al orador, por ahora, por robar dos cartas, si, de más, galvanizador, que no nos sirve, vengar, que es, a ver, a ver acá, una pieza de combo, pero no mucho, robo bastante malo, bastante, bastante malo, pero igual, va a entrar una carta aquí, va a entrar otra carta acá, dame eso, dame cartita, no, pero me está dando puras weas, no, me está dando puras weas de carta, necesito filtrar más el mazo, necesito robar más, definitivamente, que aquí me cagó, porque, el acólito no le saqué mucho valor, al favor divino no le saqué mucho valor, y con este no filtré nada, entonces, él tampoco se ha acelerado tanto, la verdad, está ahí, está ahí, está ahí, si es necesario, el otro turno lo curo a este, y empiezo a jugar en base a ese, ah, no, lo va a matar, ahora, sí, lo va a matar, lamentablemente, no me puedo arriesgar a ser taurizana ahora, así que me viene mal este turno, súper mal, turno malo, la cagó, súper malo el turno, necesitamos robar, como sea, nos sale una carta de robo, y lo hacemos, una pido, solo una, ahora nos va a servir el favor divino, necesito, vamos, con chincante misterioso, con chincante misterioso, nos da la partida, o favor divino, también nos da la partida, qué malos turnos, esto no es lo que estaba esperando yo, mirad, tenemos una limpieza de mesa, en el peor de los casos, y dos, con este, cuando él ya vaya, no sé, en golem 7-7, los vamos a dejar chiquitito, pero no lo puedo gastar ahora, no es malo, dentro de lo terrible, puede haber sido peor, a ver si se gasta 3 cartitas, que debiera, tiene harto maná, y hartas cartas, vamos a robar 2, podría mejorar mucho, el panorama esto, eso no me gustó tanto, no, eso no puede quedar ahí, porque, complica harto el tema, pero no quiero gastar una limpieza ahora, cuánto tiene, no, igual tiene harto daño ya, pues está pegando 12, este weón, no le puedo tolerar eso, y no juega más cartas, ah, qué rabia, voy a tener que deshacerme de este sí o sí, gastar una pieza de combo, no podemos gastar la otra, a ver si él se digna, a permitirnos robar carta, necesito robar carta, bien, conchas de la lora, dos, una más, juegame una más, una cartita, bien, 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 ya, tenemos piromántico, podemos gastar un piromántico, tenemos favor divino, un poco tarde de nuevo, supongo que podemos hacer así, no, porque esto me va a curar 18, no necesito 18, y si hago así, me quedo con 7 por 2, 14, sí, me sirve mejor, ya, podemos robar, pero él no tiene muchas cartas tampoco, que gaste los flagelos, viene bien, toma, sufre una redención, necesito el resto de mis cartas, ouch, 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 ahora él no tiene cartas, y el favor divino no me sirve, podríamos tirar piromántico acá, pero le va a quedar un 7, 7, así que el problema queda exactamente igual, este lo puedo tirar, carga completa, creo que debía haberlo hecho antes, y aquí por robar una carta, no, lo vamos a dejar ahí nomás, es una manera de comprar tiempo más que otra cosa, cólera, colérico, colérico, al menos roba, que es bueno, necesito que robe eso, roba cartas, necesito yo acelerar mi mazo, eso, sigue robando, roba hombre, roba, 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 tenemos que encontrar la otra carta que me hace un 5, 5, por favor, pégale ahí con el héroe, no, ya, pero está pegando 9, quizá no debía haber jugado nada, pero es que tampoco puedo retrasar mi combo, por cierto, hacemos así, uy, que filtrada de mazo, más potente, hacemos así, y ya, bien, 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 el otro turno, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a tratar de limpiar eso, que se entretenga con eso, ojalá le pegue con el 7, 7, bien, necesito robar la otra igualdad, bueno, y el que los transforma todo en 1 a 1, también me ayudaría un montón en estos momentos, quiere meter presión, ah, no, quiere armadura, bien, él no ha descifrado todavía de qué se trata este mazo, si no, no estaría haciendo esa jugada, vamos a jugar ahí, vamos a hacer así, espérate, ¿cuántas cartas me quedan? 2, con esto nos aseguramos que el 8-8 no nos pega a la cara, o sea, el 8-6 no nos pega a la cara por un turno, ¿es lo que queremos? sí, es lo que queremos, por ahora, quedan 2 cartas, una es la igualdad y la otra es la otra, el empequeñecer, no me acuerdo el nombre, de hecho ya puedo tirar Taurizán ahora, entonces al otro turno quizá vaya Taurizán, Acólito, que todavía no me mata, que es lo que quiero, bueno, ahora ya me empiezo a propus, ah no, tiene más en la mano, sí, no, ahora va a jugar 2, puta, esa hueá nos pone galete, son 2, son un 9-9, un 10-10, 19-27 hueá, nos mata, juega a los 2 y nos mató, jugó 1, jugó 1, así que tiene 19-20, igual nos mata hueá, igual nos mata, hoy nos va a faltar un turno, estoy temiendo que nos va a faltar un turno, tengo que tirar Taurizán y luego hago el combo, eso es lo que tengo que hacer, no es tan fácil, si juego ahora me llena la mesa, con más de 21 de daño, no tengo nada que hacer, 10, 1 más y estamos muertos, no lo hizo, estamos como a nada de morir, a nada, gastó los 2 flagelos ya, tiene 3, tiene 13 y recibo 2 de daño, 15, ¿por qué no va la cara? re interesante, que no haya ido a la cara, o sea, a esta altura ya debería suponer, que esto es megatune, está claro, lo bueno es que llegas todos los 2 flagelos, así que no creo que tenga daño directo tampoco, pero bueno, así es la vida, así que, y ganamos, se pudo, bueno, se puede, se puede, ah sí, por si acaso, si tenían dudas, los secretos no cuentan, tú puedes quedar con secretos cargados, y no hay ningún problema, así que, lo logramos, en una victoria con megatune, y yo creo que lo vamos a dejar por aquí, porque estas partidas son largas, son estresantes, pero ven que se puede, que se puede, se puede, así que, espero les haya gustado, durante estas 2 semanas, o 3 semanitas, antes que salga la nueva expansión, yo creo que vamos a estar viendo mazos de este estilo, más que competitivos, porque, a nadie le interesa, ni a mí me interesa, ver mazos competitivos a esta altura, no me voy a gastar polvo en hacerlo, ya estamos todos ahorrando, así que, vamos a ver cosas más que nada entretenidas, un poco diversas, o mazos que no son muy populares, espero les guste, y también voy a traer algunos de los otros mazos, que me enviaron de los, de suscriptores, porque hay uno que me gustó bastante, así que ahí lo vamos a probar, espero les haya gustado, déjenme en los comentarios, qué les parece el palatún, el secretún, y agradecer a Miguo también, porque estaba buena la idea, y es entretenido, no será, ha sido un top 10, pero entretenido, y eso, nos vemos en la próxima, de los mosqueterros, adiós, Miguo también, 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 Gracias.